Cuartos de final, ida, Copa Águila. El clásico del Valle se viste de rojo en el Pascual Guerrero. Los Escarlatas quieren pisar primero y disputar la final. Pero los azucareros se sienten como en casa. Hoy, América de Cali, Deportivo Cali. A las 8 y 45 pm, Hora del Este. Solo por nuestra tele. Gracias por ver el video.